El pasado fin de semana Se hizo viral un video De sujeto Oro 24 Dándole un vejigazo a un fanático Tabaneó a uno Yo de manera personal Lo digo De manera pública Apoyo esta actitud asumida De sujeto, darle un tabanón a ese fanático ¿Pero por qué fue que lo hizo? ¿Qué pasó ahí? El video muestra Una fiesta Al aire libre No sé dónde fue Me dicen que en Yaguate Pero estaba el pari bacano La banda de sujeto que una de las mejores Durísima Profesionales o muchachos Los músicos Y un tipo azarando abajo en la tarima Me comentan una persona que estaba ahí Que el tipo le dijo Madre A sujeto A lo mejor el tipo bajo los efectos del alcohol A lo mejor el tipo huelillo como el menor ¿Qué? No sé qué estaba el tipo Bajo qué efecto Pero sí se pasó con sujeto No sé Tú eres loco, ¿eh? Que él es el tipo En qué actitud estaba Pero sí estaba por lo del pari Sí, pero que su gesto también Su gesto bajó de la tarima Los músicos siguen tocando normal Están entrenados ellos Están entrenados Están entrenados Están entrenados En la banda del Titania Agarra el tipo por el cuello Le tiró un trompón, señores Que le rozó la cabeza Si le da con ese trompón Señores, miren Si le da a los nietos de él Sufren de dolores de cabeza Señores Y te digo algo Está bien dado Y apelo a que cualquier artista De más artista También le dé sus tabanones A par de fanáticos Y su botellazo también No es que vamos a incitar a eso Porque yo apoyo esa actitud De cualquier artista Que le dé un tabanón A un fanático Si se pasa Porque es que hay muchos fanáticos frejos Que lo hemos dicho Hemos denunciado esa actitud aquí Está bien Pero que pasa Hay tigres que van a los paris Que no quieren saber de ti Y pagan mesa Pasará Santiago, pero que pasa Es un equipo de seguridad ¿Alguien? Resuelva eso Porque es que es un artista No, no, no No hay control No hay control con eso No, no Puede haber un gordo yorla Que te saque el par de tigres levantado Pero no hay un control con eso El tipo que llegó Compró su mesa Y se parqueó ahí Tú no sabes quién es El parque respeto al artista es aquí Real Mira la historia Sí, hay muchos tigres frescos No, pero así no Pagan mesa Pa' vocearte Lápiz Azarándolo, lapicita Son lo mejor eso Que estoy loco que Danilo Ponga una hora sin ley Pa' yo salir de doscientos, trescientos de ellos Tienen a tos y crow Una hora sin ley Vamos a salir de ti Porque tú eres lápizita cero Yo voy a tener diez chalecos puestos ese día Ok Sigue En la hora sin ley Bien Oye El pario, ¿verdad? Sí Una mesa jodiendo de que con la vaina del perrito de Nacha La gente azarando Pisando los muebles Pisando los muebles Chateando Ay, ay, ay ¿Eh? Le dan la espalda a los artistas Le dan la espalda a los artistas Eso es la más jeve aquí en este país Está bien, está bien Pero las figuras también están sometidas a todo esto Uno se jalta un día No, no, pero no Usted sigue jaltando Yo que soy un artista duro Yo que canto bacano Yo Y un rapero duro Me retiré pa' eso Pues evita fracasar ¿Con qué? Andy, oye Oye Hablaste de más Eso por la razón A las personas que no tengan el cuento Oigan Que la gente se confunde Son artistas Pero no son tariguayos La mayoría de ellos Eran tigres Eran tiguerones Sujetos Ya yo entendí Me enteré hoy Gracias a ustedes Que los tigres de aquí Son todos estudiados en Harvard Todos son estudiados en Harvard En Princeton Esos son tigres Buscadores Los tigres de aquí No son pachilleros Ni nada Pero que te voy a decir una cosa Lo que te quiero dejar dicho con esto es Para que tú entiendas Lo que te quiero dejar dicho con esto es Que al final Son hombres y son seres humanos Tú no puedes estar mirando pa' allá arriba Y moceándole un trozo de disparate Ese tipo tratando de hacer un show Si a usted no le gusta el show Doble ahí, hermano Nabil Nabil Para eso Hay un equipo Hay un equipo Entiéndase Yo necesito cuatro La vaina que le ponen a los boceadores Pa' entrenar Su macarilla La vaina Su careta Pasó con Osuna Pasó con Osuna El tipo está hace rato de necio Hermano Usted no le dijeron que se esté tranquilo Venga acá Pan Un equipo Un equipo Porque es real El equipo que tiene que ver con eso El artista está ahí pa' cantar Es lo que te quiero dejar dicho Esos show de sujetos ya no están Se tiran botellas de agua los tigres Así que ellos son duros Uno freco A mí es que tiene que aparecerme uno Si el equipo de seguridad está trabajando Está haciendo su trabajo Tiene que mediar con eso Hay vaina Y si es posible Guárdalele eso No Guárdale eso pa'l final Entonces agarra a ese fanático Y guárdalele pa'l final Si el equipo está trabajando Exactamente Guillao, Guillao Va a agarrar Ven acá Y lo saca ¿Pues cómo tú vas a parar una fiesta Tocando tú Abenizando una fiesta Y le vas a parar Y que pavile hasta Es que a todo el mundo No se le vocea Al sujeto hermano Tú puedes vocearle a la alfa Al sujeto ¿Ah tú que no sabes quién es? ¿Hay quién el sujeto? Vete tú y vocea No hombre el sujeto no es nadie No relaja Va a seguir El sujeto es lo que tiene que seguir cantando No El sujeto es lo que tiene que seguir cantando Porque es cierto lo que dice Sandy El artista está expuesto a todas esas cosas Perfecto Para eso hay un equipo de seguridad Edison Pola Hay un límite El equipo de seguridad No, 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 no El equipo de seguridad Que tiene que mediar con eso Al final entonces Ok, tú se va a ver Como si quieres Véase con el fanático Pero al final de la fiesta Tú vas a parar Y que la fiesta En pleno Ey, Santiago Así no te lo digo Es el ejemplo que tú das Un comunicador Un supuesto comunicador Uno, oye Es el ejemplo que tú quieres Mentir al público Por Dios Un supuesto comunicador Y cómo la cosa Cómo crecemos así entonces Por Dios Llamándole gusano Llamándole gusano A un seguidor Al público Llamándole gusano Y eso que el que huele El que huele soy yo Ellos saben quiénes son No, pero así no tampoco El sujeto Mínimo se la come El apoyo Cien por ciento No De parte tuya el apoyo No De todo el panel No El apoyo tuyo No El sujeto es el que se movere Con esa actitud De bajar y golpear El sujeto tiene que parar eso ya Sujeto Usted es un artista Que se movere el sujeto El tipo lo que se salvo Con posibilidades Ahora el sujeto Que activa Es el equipo de seguridad Que lo active Cuando pase esto Señores Ustedes lo agarran Lo meten para el camerino O para afuera Exactamente Y le dan su par de pecos Allá afuera Oye Perdón Perdón Tú sabes Tú sabes Con el sujeto Con esto De demostrar Que no tiene Equipo de seguridad Lamentablemente Sujeto veinticuatro Cuenta con el apoyo De este panel completo No Más contenido En breve A los foques Radio Show Usted que va a hacer Una tarima A un seguidor suyo Que está ahí Que está deseando Ok El sujeto Es artista O es boceador Es luchador Luchador libre 114 abajo Vamos ya